Camila cada mes visita a su médico, quien le realiza el control prenatal. Tiene siete meses de embarazo y hoy recibió un toldillo como medida preventiva para combatir el virus de Zika que preocupa en todo el país. 150 mujeres embarazadas, como Camila de las Comunas 8, 9, 10, 11 y 12, recibieron toldillos de la campaña liderada por la Secretaría de Salud, informando sobre la enfermedad y jornadas de fumigación que se implementarán en varios sectores de la ciudad. Queremos acompañar a las mujeres embarazadas en Cali, es un momento bonito pero también muy angustioso lo que escuchan en medios, queremos acompañarlas y decirles, mire aquí tenemos una herramienta efectiva para la prevención del Zika. En Cali se reporta una mujer en embarazo, un niño y dos personas más con el virus del Zika y 380 personas sospechosas de estar infectadas, donde 48 de los casos son mujeres en estado de gestación. Disminuir un poco el contagio y la transmisión del Zika y como una medida preventiva pues con el tema de que podamos tener algunos indicadores o malformaciones en los bebés de acuerdo con las estadísticas a nivel internacional. La entrega inicial de la campaña fue de 15 mil toldillos por parte de la Secretaría de Salud con el propósito de utilizarlo para prevenir a las mujeres en estado de gestación que sean infectadas con el virus del Zika, dengue y chikungunya. Me parece muy importante el uso del toldillo durante el embarazo porque gracias a él se pueden prevenir diferentes enfermedades que causan la picadora de los zancudos como el Zika, el chikungunya. A mí me gustaría que todas las mujeres se preocuparan por sus hijos. Este viernes se adelantará una fumigación en el barrio El Poblado y se entregarán más toldillos a la comunidad. Gracias. Gracias.